No se me escucha bien, entiendo que sí, voy a comprobarlo por si acaso, perdón eh, que le he dado a iniciar en directo y he tardado un pelín más en volver. ¿Ya dónde has ido gozarlo? Pues he ido básicamente al baño a hacer pis y a coger un poco de agua. Y he tardado más de lo que me esperaba. Vale, vamos a hacer una pequeña prueba antes de iniciar. O sea, primero voy a comprobar que se me ve, funciona, todo bien, no debería haber ningún tipo de problema. Vamos, en principio, canal, vale, canal, vale, perfecto, se me escucha bien. Cojonudo. Eh, cosa, cosa, antes de empezar, antes de empezar a jugar Marvel Snap. Voy a ir cambiando el layout mientras explico cosas. He puesto nuevos, bueno, he puesto nuevos comandos, no está mal decir eso, porque no son nuevos. Algunos sí, otros no. La cosa es que he actualizado algunos comandos, vale, he puesto cosas nuevas en los comandos. He ido probando cosas en los comandos. Se resumen en... He ido a Streamlabs. Eh... O sea, Streamlabs, StreamElements, coño. He ido a StreamElements y me he puesto a trastear un poco a ver qué... Qué podía hacer... Qué podía... Qué podía... Ocurrirseme. Y el otro día viendo un directo de... De Shander Senpai. Que estaba jugando a Marvel Snap. Es para haber dicho... El nick bien, creo que sí. Creo que lo he dicho bien. Voy a buscarlo por si acaso. Shander Senpai, sí, efectivamente. Eh... Que estaba haciendo un directo de... De Marvel Snap. Y... Le oí decir... O sea, me dijo... Hizo un pequeño apunte. Que me gustó bastante. Así que... Le he robado la idea. Eh... Que dijo que... ¿Qué dijo? Quiero recordar las palabras exactas. O más o menos las palabras exactas. Eh... Dijo que le gustaría poder incluir en sus directos una función. Entiendo que a través de... De un comando. De un... De un atajo de teclado. Probablemente en StreamPay. O en Stream Deck. Que... Cuando él... Hiciese... Eh... Snap. En el juego. En Marvel Snap. La función de Snap es... Como... Chasquear los dedos. Y... Duplicar... El número de cubos por el que estáis jugando. Básicamente. Es como... Aumentar la apuesta. Por así decirlo. Y... Habiendo... Viendo ese directo. Se me ocurrió... Que... Que no sería mala idea. O sea... Realmente subiría bastante el... El pedigrí, ¿no? El caché de los directos. Que era su intención, ¿no? Con esa función que quería implementar y tal. Y a mí se me ha ocurrido poner un comando. Vale. Que es este. Ahí está. Funciona. Es básicamente... Dos chasqueos, ¿sabes? En plan de... Dos manos chasqueando los dedos. Y un cubo que se desvanece. En plan de... Como que vamos a perder los cubos. Ahí están. Como que... Si perdemos... Perdemos muchos cubos. O sea... Ocho o cuatro. Dependiendo de si el oponente también hace snap y tal. Eh... Y me gustó. Y dije... Pues mira. Ahí está. Ese es el nuevo... Uno de los nuevos comandos es ese. El de las redes está actualizado para que aparezca Mastodon. Eh... ¿Qué más? Hay un par de comandos más. Eh... Que son un poco más... Eh... ¿Cómo es esto? Un poco más... De broma. De risas. De jajas. El XQ. Vale. XQ. Funciona también. Ahí está. El... BLE. Básicamente. Esto... BLE. Básicamente para el plan de... XQ es porque... O sea... El... XQ. ¿Por qué lo has hecho? O ¿Por qué has hecho eso? O ¿Cómo se te ocurra hacer ese tipo de cosas? Eh... Ya que esto iba a poner también el de redes. A ver si funciona. En principio debería funcionar bien. Ahí está. Vale. Puedes seguirme en Twitter. Tengo Mastodon y las cosas directas se suben a Youtube. Básicamente. Eh... No he incluido el tema de... El tema de... El tema de... Twitch. Porque estamos en Twitch. Entonces no tiene mucho sentido poner... 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 ¿Esto funciona? No. No se encontró la página... ¿Por qué no se encontró la página de...? ¿Por qué no se encontró la página de...? Poner... Poner... No se ha encontrado la página de... Twitter. Eso es raro. Puede que el link esté mal configurado. Bueno. La cosa es que he ido actualizando cosas. En eso se basa todo el... Este... Este pequeño inicio. Eh... Voy a cambiar el tema de las redes. Redes, redes, redes... ¿Dónde estás? Redes. Aquí estás. A lo mejor tengo que poner el arroba de... Es que no está encontrando la página... O sea, si sigo el link... No encuentra... La página. Eh... Más opciones... No. Perfil... Este es el... Eh... Editar perfil... No. Eso está bien. Curioso. Curioso que no esté... Pues eso, ¿no? Dejándome... Llevar hasta Twitter. Un poco raro. O sea, en principio está bien. Es un... Es un link... Lo mismo con el de YouTube. Lo mismo con el de YouTube. O sea, si le das al link que aparece en el chat, no te lleva directamente a YouTube. Copiar... Copiar... Que tú. Eh... Pegar... A lo mejor le falta el www. En serio es por eso. Mastodon se que deja, ¿no? Mastodon se que lleva al... Al perfil. Al perfil. O sea, que no creo que sea cosa de... Las triple... O sea, la triple W. Copiar dirección de enlace. A ver si... Cambiando esto... Así... Uy. No. Vale. Se me ha caído el teclado, ¿en serio? ¿De verdad? ¿Sabes conectar el teclado? Puta madre. Eh... Vale. No, no entiendo exactamente por qué no... Lleva directamente los perfiles. Pero bueno, no lleva los perfiles por alguna extraña razón. La cosa es que he ido actualizando a un mierda. Entiendo que en las redes tendré que actualizarlo. Mejor. Supongo que esa es la cosa. Que no está del todo... Eh... Del todo configurado. O a lo mejor sí que le faltan las triple W. Para que haga el... El link completo. No, no me queda muy claro. Porque no funciona. Debería funcionar. En principio. Pero bueno. Sabiendo que... Todo el tema... O sea, todo el tema de links funciona. Voy a ver por qué coño se ha... Quitado el teclado. Vale. Eh... Pongo el... Esto de pausa y volvemos... Nada. Lo que tarde en... Volver a conectar el teclado. Que no creo que sea una puta mierda. Vale. Ya está. Me he quedado loquísimo. O sea, de repente he visto como... Se desconectaba. Y he dicho... O vale. Pues bueno. Pues de acuerdo. Tendré que creerte, supongo. Eh... Vale. Voy a revisar lo de los links a las redes sociales. Porque la verdad es que me está... O sea... Me ha llamado bastante la atención. O te voy a decir yo que no. A ver qué tal. Vale. Twitter. Esto sí lleva. Stream elements. Eh... Personizar el canal. Task Force. Vale. De mientras podemos ir cambiando a la escena de Marvel Snap y tal. Sabes. Teniendo en cuenta que lo único que no funciona es el comando de redes. Pues bueno. Es un poco raro. No te voy a decir yo que no. No te voy a decir yo que no. Porque... Claro. Pues... Tú... Me dirás. ¿Por qué coño no funcionas? ¿Sabes? Información básica. Guardar tu canal. Este es el de Twitter. Sí. Esto está bien. Este es el de MassZone. Sí. Eso está bien. Y este es el de... Uff. Pues sí. ¿Por qué no? No tengo ni idea, amigo. O sea. De verdad. No entiendo por qué no... Funciona exactamente. Como debería. Pero vale. Ok. Podemos ir... Entrando a Marvel Snap y luego allá veremos por qué coño no quiere funcionar el link. O los links. Vale. Transicionados. Transicionados. Vale. Eh... Deck. Deck. Deck de premonición. Deck que se basa en intentar adivinar de dónde voy a jugar tu... Tu contrincante. Eh... Tenemos Hawkeye. Que no es mucho de premonición. De premonición. Pero bueno. Para eso. Juegar con... Eh... Al revelarse. Si juegas una carta de aquí del próximo turno. Más dos de poder. Bastante sencillo. Rocket Raccoon. Aquí sí ya empezamos con un poco de las premoniciones. ¿No? ¿Por qué? Porque al revelarse. Si tu ponente jugó una carta aquí este turno. Más dos de poder. Dardaville. La carta principal de premonición. En turno cinco puedes ver la jugada de tu ponente antes de jugar tus cartas. Así es. Con Dardaville tenemos el poder de dar premonición. Y podemos hacer unos combos bastante interesantes. Starlord. Otra carta de premonición. Eh... Al revelarse. Si tu ponente jugó una carta aquí este turno. Más tres de poder. Hay que intentar... Saber o intentar intuir dónde va a jugar tu oponente las cartas. Eh... Domino. Siempre robas esta carta en el turno dos y no antes. Eh... Groot. Al revelarse. Si tu ponente jugó una carta aquí este turno. Más tres de poder. Spiderman. Al revelarse. Tu oponente no podrá jugar ninguna carta en esta ubicación el próximo turno. Tenemos a Drax. Al revelarse. Si tu ponente jugó una carta aquí este turno. Más cuatro de poder. Eh... Al revelarse. Al revelarse. El poder de esta carta. Es igual. Al de la última carta que jugaste. Te vas. Profesor X. Continuo. Bloquea esta ubicación. No es posible añadir ni eliminar cartas. Etc. Gamora. Al revelarse. Eh... Si tu ponente jugó una carta que este turno. Más cinco de poder. Y Doctor Doom. Que al revelarse añade un muerte bot. Con cinco de poder a las otras ubicaciones. Osea es un seis cinco que te da... Otros dos bichos de cinco. Osea realmente son tres bichos de cinco cada uno. Pues... Pero se reparten por las ubicaciones. Así que suma cinco a... Todas las ubicaciones. Tecnicamente hablando. Si las juegas claro. Obviamente. Eh de hecho. Voy a hacer... Una cosa. En el chat. Bueno voy a... Eh... En el chat. Primero. Y... Si hago un... Eh... Shutout. Username. Eh... Claro, pero no. Si todo... Necesito... Vamos a ver. Necesito el... 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 Cojo el nombre correcto de Sander. Para darle la... ¿Sabes? La... ¿Cómo se llamaría esto? Para darle créditos... Al señor. Vale. Supongo que si hago esto... ¿Hace bien el shoutout? Si. Vale. Lo he puesto como mención. Lo he puesto como mención. Pero bueno. Entiendo que funciona. Entiendo que funciona. Eh... La mención. Vale. Eh... Las combinaciones que puedes hacer con este deck. Daredevil. En turno 5. Juegas... Gamora. Por ejemplo. Y... En turno 6. Juegas... Taskmaster. Por ejemplo. También. Eh... Puedes hacer turno... Osea... Daredevil. Turno 5. Profesor X. Por ejemplo. Depende de lo que juegue tu oponente. ¿No? Depende de lo que juegue tu oponente. Juegas unas cosas u otras. De momento. Eh... Hawkeye Domino. Vale. Porque es el combo más... Lógico. Quizás debería quitar cosas del mazo. En plan. Eh... Hawkeye Domino... Y... Doctor Doom. Mmm... Bueno. Están ahí. Se pueden jugar. Tenemos Starlord. Podemos ir... Intentando... Hacer un poco de premoniciones. Eh... Quizás no juegue muchas cosas en alcantarillas. Pero... Diría que debería jugar algo. Por tema de... Intentar ganar la ubicación. Eh... Voy a intentar jugar en el medio. A ver si... Pues vale. Hay suerte efectivamente. Un Ebony. Hostia. Eh... Pues me ha regalado la ubicación del medio prácticamente. Eh... Yo diría que... Snapeamos. De hecho podemos hacer... Eh... A ver si funciona. No. No funciona. Vale. A lo mejor es que no he guardado bien las... Las palabras... Eh... ¿Cómo se llama esto? Eh... Las palabras... Tienen un nombre. Tienen un nombre pero no me acuerdo de que... De... Como son estos. Oh mira. Otra promoción. Acorde. A lo mejor no había configurado bien... Eh... Pues eso no. El comando... Per se. Tenemos un Doctor Doom. Vale. La ubicación del medio está asegurada. Eh... Tenemos un Drax de 8. Y tenemos un Dash Masker. La verdad es que... Puedo hacer esto. Y en turno 6 jugar Doctor Doom y Rocket. Mira. Clove. Ok. Eso me pone un poco difícil ganar la del medio solo con Doctor Doom. Quiero decir. Porque sería 5 y 5-10. Eh... Pero... Haciendo... Bueno. Claro. Es que prefiero hacer Doctor Doom aquí. Y calzarle un Rocket Raccoon en alcantarillas. ¿Sabes? Para... Darle más poder al Titán. De todas formas, la alcantarilla va a tener 5... Bueno. 4 de poder por el tema del... Efecto de alcantarillas. Vale. Roca Traccoon. Mister Fantástico. Vale. Vale. Uff. Hostia. Ahora sí ganamos por diferencia de puntos. Vale. Eh... Si me... Disculpáis. Medio segundo. Vale. Voy a revisar lo del... Chasquido. O sea. Debería funcionar. Pero a lo mejor no está bien configurado. Eh... Que son como... Eh... Palabras que se pueden mencionar para que salga el... 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 El comando. Eh... Tiene un nombre en castellano pero no me va a salir. Eh... Son... Palabras clave eso. Palabras clave. No necesitando un signo de exclamación para... O sea. Para funcionar. Ah. Chasqueo. Claro. No he puesto chasquido. He puesto chasqueo. Vale. Por eso no funciona mal. Chasqueo, chasquido. Vale. Efectivamente. ¿Veis? Así... Así se aprende a usar los... Eh... Como están las palabras clave. Y así se aprende un poco a configurar los comandos y tal. Haciendo prueba de error. Básicamente. Pero esto... En esto se basa el deck. Vale. En esto se basa el deck. Se basa en... Intentar... Eh... Pensar dónde va a jugar todo promovente. Las cartas. No tiene killmonger porque tiene un sand spot. Así que... Mi... Rocket está... Asegurado. Eh... Tenemos un Hawkeye. A ver. ¿Tenemos turno 3? No. De momento no tenemos ningún turno... O sea. No tenemos ninguna carta coste 3. Quiero decir. Armadura. Vale. Puede que sí tenga un killmonger porque lo ha protegido. Aunque bueno. Puede que se esté preparando para un posible Shang-Chi. En este caso. Eh... Tenemos las minas de Vibranium. Vale. Ha hecho snap él. Le hacemos un snap de envuelta. Supongo que si pongo así esto. Funciona bien. Funciona bien. Perfecto. ¿Veis? Ahora no necesitáis poner la exclamación. Con poner snap, chasquido y chasqueo. Debería funcionar en principio. Un ebonimo. Ok. O sea. Va a asegurarse las minas de Vibranium. No me parece mal, la verdad. Podemos... Hmm. Pero es después del turno 4. O sea. Podría hacer Spider-Man para intentar bloquear una de las localizaciones y luego jugarle el Gamora. Pero el problema de Spider-Man es que al rebelarse tu potente no puede jugar ninguna carta en esta ubicación. Si esta cambia de lugar y se mueve aquí, estamos jodidos. Así que voy a hacer un Drax en la izquierda, por ejemplo. No. Drax medio. Tendría que haber sido, pero bueno. Jubilee. Ok. ¡Hostia! Muerte. Esto es bastante difícil contrarrestarlo, la verdad. Dash Master. Supongo que jugará algo donde está aquí la mina de Vibranium. Por asegurarse de muerte, quiero decir. No. Vale. Entonces tiene... Infinaut, que diga. Vale, si tiene Infinaut estoy un poco jodido, la verdad. Porque son 20 de poder. Son 20 de poder. Yo diría que no. Digo que es muy posible que tenga Infinaut porque no ha jugado nada en turno... En turno 5, ¿sabes? Entonces no me voy a arriesgar a perder 8 cubos cuando ya sé que voy a perder 4. Quiero decir. Entonces... Seguramente por eso ha hecho... Eh... Snap. Porque ha robado probablemente Infinaut. Vale. Tenemos turno 3... Daredevil. O sea, turno 2 Daredevil en este caso. Porque voy a boostear a Hawkeye casi siempre con... Vale. Casi siempre voy a intentar boostear Hawkeye con Daredevil para conseguir el efecto de Daredevil lo más rápido posible. Vale, un Wolverine. Ok. Probablemente sea un deck de... Carnage. Vale. Tenemos las minas de Viviranium. Ok. Eh... Bueno, eh... No lo he explicado, pero lo del Viviranium es como las rocas. O sea, es un coste 1, pero tiene 4 de poder. Efecto continuo. No se puede destruir. Así que bueno. Están relativamente bien. Solamente jugará algo aquí. En Nueva York. Efectivamente. Un Carnage. Me parece correcto. Va a jugar algo en Barnet sin nombre. Eh... Ha jugado un... Un... Carnage. Iba a decir... Será... No, porque era en turno... Era en turno 4. No se. A ver que juega en turno 5. Y depende de lo que juegue en turno 5, pues... Le damos... Lo que sea. Vale. Sabertooth y... Motoristas de fantasma. Ok. Ah... Tenemos prioridad. Podría intentar bloquear... Es que no sé si bloquea exactamente Motoristas de fantasma. Sé que puede bloquear Carnage. O sea, sé que Profesor X puede bloquear el efecto de Carnage. Sé que puede bloquear el efecto de Heimdall. O sea, que no se pueden mover cartas a la ubicación que esté bloqueada con Profesor X. Pero no sé si bloqueando la ubicación con Profesor X... Eh... O sea... Doctor... Eh... Ghost Rider va a surtir efecto o no. ¿Sabes? En principio tengo prioridad. Podemos probar a ver si surta efecto o no. Es más... Voy a... Snapear, aunque sé que ha descartado muerte. ¿Vale? O sea que si no bloquea... Si Profesor X no bloquea Ghost Rider estoy un poco jodido. De hecho bastante jodido. Vale, vamos a bloquear la ubicación. Ghost Rider... No hace su efecto. Vale, perfecto. Perfecto. Eh... No puedo jugar Doctor Doom por tema del bar sin nombre. Puedo jugar Gamora y Vibranium, por ejemplo. Gamora se va a convertir en un 12 y el Vibranium le va a dar 4 de poder extra a la ubicación, así que no está nada mal. Vale. Son 19 en total de poder. Vale. Eso es bastante fuerte. No lo suficiente, pero bien. Bien jugado. Bien jugado. No entiendo muy bien por qué ha jugado... Porque ha jugado... ¿Blaze? En el bar sin nombre. Porque directamente nos ha dado la ubicación. O sea, nos ha otorgado la victoria, por así decirlo. Así que... Lo bueno es saber que... Hostia, vaya puta mierda. Un Dasmos que es cero de poder. O sea, cero de poder. Porque no hay objetivo. Hay que copiarle el... El poder. O el... La energía o lo que sea. Es bueno saber que... Profesor X puede bloquear un Ghost Rider, la verdad. Vale. Eh... Pero antes jugará algo en... Imagino que jugará algo en sacar... No, vale. Un Coloso, que no lo va a ser destruido por Murder World. Y un Agente 13. Ok. Vale. Wolverine salta... A la ubicación del medio, por supuesto. Ok. Eh... Vale. Me voy a guardar... Eh... Starlord y Rocket. Para el turno donde veamos qué coño va a jugar, dónde coño lo va a jugar. Vale. Una Jessica Jones. Sabemos... Sabemos que en esta ubicación en Minas de Iberón no va a jugar... Nada. ¿Puedo jugar un Gamora y se convierte en un 12? Depende de lo que sea... Killmonger. Tiene prioridad... Él. Vale. Puedo... Jugar mi... No, me interesa jugar Gamora, pero prefiero jugar Gamora, de hecho. Killmonger se va a cagar a su Agente 13, que bueno. Me da un poco igual, la verdad. Vale, tenemos Doctor Doom, que nos da 5 de poder en las ubicaciones. Así que serían 8... Y... 7... Si juego bien Rocket y Starlord, en total serían 5... 9... 10... Pero creo que prefiero hacer esto, la verdad. Haciendo un Snap de por medio. Porque de Doctor Doom nos sube 5 de poder en todas las ubicaciones. ¿Sabes? Entonces... Pues bueno. Vale, va a jugar bastantes cosas. Shang-Chi. Que se cargará la Gamora. Ok. Nada, no nos da para ganar, ni de coña. Eso es lo malo del Shang-Chi, ¿sabes? Que como destruye los de poder 9 o más... Pues la Gamora, que es de 12, obviamente se la va a cargar. Pero bueno. Podría intentar buscar una forma de proteger a la Gamora, pero sería meter una armadura por ahí. O un Cosmo, o algo así. Pero Cosmo no me... No me cundiría por el tema de que necesito que el efecto de rebelarse de Gamora surta efecto. O sea, que salga hacia adelante. Así que Cosmo quedaría descartado. En todo caso, pues... Armor, ¿sabes? Para proteger a... A Gamora. Pero claro, el Armor es un... Coste 3, si no estoy equivocado. Podría meter otro Coste 3 por ahí. En un turno 6, quiero decir. Ehhh... Vale, Domino. Voy a hacer esto. Para meter dos cartas en medio, ¿sabes? Técnicamente como Groot todavía no se ha revelado, pues no pasa nada. Vale, un Claw, eso es un poco una putada, pero bueno. Tenemos un Doctor Doom... Ehhh... Pfff... Bloquear directamente esta ubicación. Sunspot va a ser difícil ganarle. Probablemente. Ehhh... Venga. Voy a hacer un Snap. Nos la jugamos, ¿sabes? La requerición. Bloqueamos con Profesor X. Vamos Doctor Doom, por ejemplo. Ehhh... Dash Masker... Lo podemos jugar en medio. Mira, un Profesor X. Que bien. Dos Profesores X. Hala. Bloqueadísima. Tenemos a Dark Rebel, que nos da un poco de ventaja. Digo jugar Dash Masker... Pero Groot, claro... Esto es al final... De la partida. Dash Masker, en principio, copiaría Groot... Que serían 6, 6, 6, 12... Y... 3. Vale, un Hulk. Ehhh... Vamos a hacer un Dash Masker y vamos a... O sea... Hago un Star Lord. Me puedo guardar... Turno 6, Doom... Vale, sí. Venga. Ala. En principio, Doom no va a crear un... Doom Bot en Limbo... Porque está bloqueado, si no estoy equivocado. Efectivamente, no va a añadirlo. Turno final... Una Gamora y un Spearman, por ejemplo. Ya que estamos. No ha jugado nada en turno 5... Así que problema es que tenga un... Infinaut. Iba a decir que... En el anterior turno no ha jugado nada, pero sí ha jugado el... Eh... Hulk. Pero claro, como valen 1 menos por tema de Elysium, pues ahí está. Vale. Ese es el... Infinaut, probablemente. O no. Sí, sí que es el Infinaut, efectivamente. Groot... Que crece... Dash Masker que crece... Pero no va a ser suficiente para ganarle ni de coña. Si hubiese jugado la Gamora en medio... Eh... Si hubiese jugado la Gamora en medio... Pfff... Claro, pero no me habría dado para... Jugar Gamora y Taskmaster el mismo turno... Buah... Uh... Tenemos ahí... Un visor... Para recoger... Eh... Normalmente contra un mazo Infinaut... Mmm... Hay poquitas cosas que puedas hacer... La verdad... Vale, tenemos Wakanda, eso me iré bien... Para proteger, por ejemplo, a Gamora o cosas así... Cosmos Carmers, sí, vale. Eso es un poco una putada... Para... Las cartas de coste bajo, quiero decir... O para mis cartas de coste bajo... Mejor dicho... Vale, un... Antman... Ok... Es un deck un poco raro... Podría ser un deck... Eh... Eh... Coleccionista... Supongo... Punisher... Vale, no es un deck coleccionista exactamente... Por lo que estoy viendo... Eh... Pfff... Voy a hacer esto... Para joderle un poco con el Spiderman... O bueno... Limitarle un poco sus opciones con el Spiderman, mejor dicho... Aunque, bueno... Tampoco es que le esté limitando mucho las opciones, ¿no? Pero... Vale... Un Demon y un Iceman... Ok... No sube el coste del Profesor X... Vale... Eh... Ok... Tenemos opciones... Entiendo... Puede que juegue algo aquí y aquí... Hacemos el Snap, de paso... O sea, tiene dos ubicaciones donde jugar cosas... Tenemos el Drax, que va a subir bastante de poder si juega algo en minas de Vibronium, quiero decir... Y tenemos el Rocket, que va a subir algo de poder si juega... Si, precisamente juega algo en... Mira un Doctor Doctor... Pues... Depende de lo que... Mira, una Gamora, vale... Me viene bien... Me viene bastante bien, de hecho... La Gamora... Porque le empata el... El este... Eh... Suben cinco minas de Vibronium... Serían nueve... Podría igualarnos minas de Vibronium... O incluso superarnos... Depende de lo que tenga en mano... La Gamora ha venido muy bien... Técnicamente... Podría haber... Intuido, ¿no? Que iba a jugar algo en la ubicación de Antman... Porque... Interesa... Vale... Juega dos cartas... Un Shang-Chi... Y un Vibronium... Ok... El Shang-Chi... No sé muy bien por qué... O sea... Vale... Sí... Entiendo que lo juegues en medio... Por si acaso... Pues eso, ¿no? Por si acaso... Atax Masker o tal... Pero... También es cierto que estoy viendo muchos Shang-Chi... O sea... Lo que viene siendo... Una barbaridad de Shang-Chi... Entiendo que... Entiendo que es porque... Se están proliferando los mazos de... Poder o así... O sea... De más de nueve de poder... Supongo que es por eso... Supongo que porque... Los mazos que están cundiendo ahora en el meta son... En plan... Mazos tochos... Human... Vale... O sea... Es un deck de movimiento... Si aparece por aquí... Uh... Un Santa Santorum... Vale... Vamos a hacer... Nuestro... Nuestro... Buenotar débil... Atilan... Eh... Supongo que jugará algo en... Craven... Y me imagino que será... En plan... Eh... Cloak... Así que voy a hacer un Snap... Por si acaso... Sé que después de turno 3... Me voy a meter con otra mano... Pero bueno... Por tema de efecto de... Ubicación... Efectivamente... Ahí está el Cloak... ¿Ves? O sea... Si conoces un poco los mazos... Puedes llegar a intuir... Dónde va a jugar el enemigo sus cartas... O pone el Snap... O pone el Snap... Ok... Eh... Pfff... Tenemos... Starlord... Tenemos el Spiderman... Eh... ¿Puedo tocarle los cojones con Spiderman? Sabes... A ver... Yo entiendo que moverá... A Human Torch... Eh... Puede que tenga algo en plan... Eh... Iron Fist... Si hago esto... Estoy pensando eh... O sea... A Human Torch... Lo hago mover... Sí o sí... Puede que juegue algo... Aquí en Atilan... Porque es la única ubicación... Donde puede jugar algo... Eh... En plan... Iron Fist... Así que puedo hacer esto... Gimantosis crece... Y... Vale... Sí... Hombre múltiple... Vale... Garem... Vale... A ver... Daredevil... ¿Qué me cuentas? ¿Qué va a hacer el oponente? Si juega algo... Vagamora... Pero vamos... De cabeza... Juega algo... Vale... Que es... Miles Morales... Perfecto... ¿Hemos hecho Snap? Si hemos hecho Snap... Cojonudo... Miles Morales... Muy bien... Hala... Venga... Hasta luego... Eh... Vale... Técnicamente puedo alcanzar Central Park con esto... Va a bajar probablemente un Heimdall... Va a mover todo... Excepto... Va a mover todo... Va a mover todo... Excepto... Ah no... Va a volver todo... Son tres... Va a volver todo... Va a volver... Va a volver... Va a volver... Eh... Vale... Si se ha retirado... Estaba haciendo cálculos rápidos en mi mente... Tenían de Task Masker... Copiaría esto... Así que bien... Más doce de poder aquí... Eh... El operante probablemente jugaría algo como Heimdall... Aquí en Attilan... Para mover estas tres cartas... O sea... Miles... La ardilla... Y... Hombre Múltiple... Hombre Múltiple... Se duplicaría... Aquí... Entonces sería... 8 y 3... 11... Eh... Técnicamente todavía no podría ganar... Por el tema de que le... Llevo 18 puntos... Puntazos... Mejor dicho... O sea... Estaría bastante difícil para él ganar... En este tipo de situaciones... Podría ser... O sea... Tecnicamente lo que... De hecho lo que iba a hacer era... Task Masker... Eh... Hawkeye... Por el tema de asegurar... Un poquito más la derecha del todo... No haría mucha falta por... Obviamente porque no... Porque simplemente con la diferencia de poder... Ya le estaría ganando básicamente... Vale... Tenemos un Daredevil... No está mal... Para turno 2... Tenemos también el tema de... Vale... Tenemos al Baxter... Probablemente juegue algo en medio... No... Vale... Curioso... Eh... ¿Vas a jugar algo en medio ahora? Con Groot, por ejemplo... Puede que sí... Puede que no... ¿Quién lo sabe? No... Unas Cards Witches... En minas de Vibronium... Hostia... Vale... Eh... Voy a jugar Domino y tal... Aquí... Para saber qué coño vas a hacer en turno 5... Básicamente... Domino... Alabón... Warcraft... Ok... Turno 5... Daredevil... Cuéntame sus secretos... Por favor... Gracias... Para donde juegue algo en medio... Efectivamente... Que vas a jugar... Sera... Muy bien... Eh... Te voy a hacer Snap... Por cierto... Se ha retirado... Muy bien... Eh... Cojonudo... Eh... Gracias por el cubo... Supongo... Veis... A veces... Simplemente con el Snap... Ya es suficientemente... O sea... Ya es suficiente presión... Como para que... La gente se vaya... Tama por culo... Que no lo entiendo... O sea... Tecnicamente con Wrath Path... Eh... Podría ser un mazo... En plan... Eh... Armor... Destroyer... O algo así... Supongo... Iceman... Me sube el coste de la Gamora... Vale... Eso es un poco una putada... Pero bueno... Vale... Eh... Pues... Tecnicamente... Domino va a ir para allá... Una Angela... Vale... Probablemente juego de cosas... Aquí en subterránea... Eh... De momento... Solo puedo hacer esto... Así que... Puedo hacer Profesor X en medio... La verdad... Para bloqueárselo entero... De hecho... Antes de que se me olvide... Voy a hacer el Snap directamente... Porque sabemos donde va a jugar... Cartas... Que es... Subterránea... Fijo... Porque tiene el Angela... O sea... Va a querer... Eh... Hacerla crecer lo máximo posible... Ahí está... Efectivamente... Una... Un Nightcrawler... Vale... Una Electra... Ok... Y una roca... Puta madre... Eh... Vale... La pregunta es... ¿Por qué ha jugado a Nightcrawler aquí? O sea... Podría haberlo jugado aquí... Hacerla... Crecer un poquito más a Angela... Y luego moverlo... ¿Sabes? Pero bueno... Vale... Eh... Si mueve a Nightcrawler aquí... Menos 3 de poder... Vale... No... Eh... Pero va a crecer... Ángela... Probablemente... Así que... Drax... No... Vale... Eh... Profesor X en medio... ¿Por qué no? O sea... Me va a dar 0 de poder igual a igual... Pero voy a bloqueárselo... Vale... Eso es un poco una putada para mí... Eh... Vale... Tu puente se ha retirado... Mira... Mira tú que bien... Ah... Bueno... Claro... La roca... Es verdad... Que tiene menos 3 de poder... Más 1... Tecnicamente no... Por tema de... Cazar... Quiero decir... Pero no... Pensaba que me iba a joder... Bastante más... El tema de cazar... Pero no... Súper flujo... Vale... Eso está bastante bien... Eh... Voy a pasar por el medio... Con dos cartas... A ver si... Si... Suena la flauta... Efectivamente anda... Un coleccionista... Vale... Eso es un poco una putada para mí... Vale... Turno 3... Uuuu... La verdad... Eso está bastante bien para Groot... Por ejemplo... Aunque... Puede que juegue... No... Mira... Quiero decir... Puede que juegue cosas aquí... Pero claro... No... Hala... Sentinela... Por supuesto... Y... Nightcrawler... Pues vale... Si tienen un Shang-Chi estoy jodido... Porque Groot ahora mismo es un poder 12... ¿Sabes? Hostia... Una... AVT... Vale... Ehhh... Vamos a hacer esto... Porque es justo que se termine la partida en turno 4... Así que bueno... Voy a intentar repartir un poco el poder y tal... Superflujo todavía no lo voy a tapar por si acaso... ¿Sabes? No creo que turno 4... Con... Ehhh... 5 de energía... Si aparece Gamora... Pues bueno... Ni tan mal... Pero no... Probablemente mover ahí Nightcrawler... Eso es... Jugar algo en medio... Probablemente otro Sentinela... No... Mira... Un... Whitequip... Ok... Vale... No le sirve de mucho haberme copiado Doctor Doom... Y tengo un Spearman para jugar... Ehhh... Pfff... Si lo juego en medio son 6... Así que... Son 6... Probablemente tenga... Una Munger... Ehhh... ¿Cuántas cartas tiene en la mano? 5... Buf... Yo diría Spiderman en medio... Son 6... Así que 25... Si él juega a un Munger estoy bastante jodido... Porque va a crecer... Coleccionista... Y va a crecer Munger cuando la juegue ahí en medio... Ehhh... Pero yo diría que esta es la jugada... Centinela y Centinela entonces supongo... Porque ha jugado dos cartas... No... Agente Tercer vale... Si hubiese jugado Spearman... Mmm... Si hubiese jugado Spearman en... Una VT... Son 3... 8... Le ganaría de un punto aquí... Y él me ganaría... Ehhh... Ehhh... Menos 6... 19... No... Seguiría ganando él por tema de FCA de puntos... O sea... Este deck no está pesado para la VT... La verdad... A no ser que empieces a... O sea... Hacer premoniciones y tengas todas las cartas estas de... Eh... Los Guardiales de la Galaxia... Básicamente... Superflujo... Ok... Tenemos... Turno 1... Dark Devil... No está nada mal... Vamos a jugarlo a la derecha del todo... Un Wolverine... Vale... O sea... Un deck de destrucción... Probablemente... Superflujo... Vas a jugar algo en medio... Probablemente... Alcantarillas... Eh... Yo diría que sí... Puede jugar... Cosas como... Silver Toots y cosas así... Así que... Voy a suponerme que... Vale... Pues no... Ángel... Ok... Y es decir... Me voy a suponer que juegue algo en medio... Pero no... Claramente no... Ehhh... Ahora sí... Puede que juegue algo aquí... En el Club Fuego Infernal... No... Vale... Va a jugar en medio... Cojonudo... Así... Star Lord crece un poquito... Vale... Va aquí... Efectivamente... Uhhh... Le puedo... Hostia... Le puedo bloquear... Tengo... Sí... Tengo... Le puedo bloquear esta puto ubicación... O sea... Si juega al Carnage... Está jodido... Si juega a Deathlock... Mmm... Bueno... Pero probablemente juegue a Carnage... Hostia... Ha jugado dos cartas... Squirrel Girl... Vale... Y... Carnage... Perfecto... Está jodido... Porque le evito las destrucciones... Básicamente... Turno 5... Sea lo que sea que juegue... Voy a jugar Gamora... Para que crezca... Lo que viene siendo una barbaridad... Entiendo que no tiene Sangre Chi... Así que bueno... Eh... Tiene Killmonger... Eh... ¿Killmonger mata también... A Squirrel Girl? Supongo que sí... Eh... ¿A mí me mata algo? No... Todos son coste 2... O coste 3... Perfecto... Hala... Killmonger... Ah mira... No se ha cargado a Squirrel Girl... Vale... Por tema de bloqueo de Profesor X... Básicamente... Ah... Hostia... A ver... Voy a ganar sí o sí... Porque la ubicación del medio... Pero es que hacer esto... Me hace más feliz hacerle un... No sé... A ver... Esto sea 8 de poder... Es que son 17 de poder aquí... Efectivamente... O sea... Estaba pensando en... Hacer... Drax... Rocket... En superflujo... Y tocarle todavía más los cojones... Ganándole las 3 ubicaciones... Uy... Que me da lazos... ¿Ves? Cuando consigues... Adelantarte a tu oponente... Y decirle... No... Es muy gracioso esto de que... Obviamente... El deck... Premunición... Pero con... Ehm... Hobgoblin... También es bastante divertido... ¿No? O sea... Tema de poner... Daredevil... Hobgoblin... Puedes meter también un Green Goblin por ahí... Pero bueno... Nacros... Ok... Vamos a hacer esto... En turno 3 probablemente... Groot... Pero... ¿Dónde? Esa es la pregunta... Vale... Va a jugar cosas en medio... Va aquí... Ok... O sea que... Vas a jugar algo en medio... Seguro... En Nexus... Ok... Eso está bastante bien... No puedo jugar todavía... Profesor X... Lo cual es una putada... Porque podría bloquearle... Necrosa... Y dejarle ahí... En la estacada... Basicamente... Pero bueno... Tampoco... Hay que ser... Muy greedy... ¿No? I am... I am... Groot... Ok... Hostia... Un Infinite... Voy a hacerle un Snap... Ya me disculparás... Pero voy a hacerle un Snap... O sea... Mansión X... Me ha dado básicamente... Una... Carta gratis... Que es Infinite... Que tiene 20... Podría tener el Sanchi... Lo dudo... Pero... Podría tener el Sanchi... O sea... Un deck de descartes... Curioso... Eh... Vas a jugar algo en medio... Probablemente... O sea... Vas a jugar algo en Nexus... Que diga... Probablemente... Lo bloquearía con... Profesor X... Pero es que... Tampoco... Me interesa mucho... La verdad... Prefiero hacerlo un Gamora... Probablemente sea un Swarm... Lo que ha jugado... Moon Knight... Mira... Doctor Doom mataba por culo... Y el Swarm mataba por culo... Vale... Que le va a volver a la mano al Swarm... Ok... Eh... Le haga un Profesor X... Aquí... Para tocarle los cojones... O sea... No va a hacer mucho... Pero bueno... Nada... Profesor X... Apocalipsis... Mira... Mira tú que bien... Le he ganado las 3 ubicaciones... O sea... Puede haber jugado a Spider-Man... Pero... Es que realmente... Spider-Man último turno... No tiene mucho sentido... Tiene más sentido... Pues eso... ¿No? El tema de... Eh... Jugar a Spider-Man... Turno 4... En turno 5... Que... Le miras a ver... Que coño va a jugar con... Con Daredevil... Si es que lo tienes en mesa... Pero realmente... Eh... Spider-Man está ahí para... Bloquear una ubicación en turno 5... Por ejemplo... Vale... Un Rocket... Ok... Me hemos pedido un Rocket Dracoon... No pasa nada... Eh... Centro de Vengadores... Vale... Voy a jugar ahí a... Nuestro Daredevil... Aunque ya sabemos que va a hacer en turno 5... Vale... ¿Por qué? O sea... Es turno 5... Y esto te dice que es lo que va a jugar... Turno 5 tu oponente... Así que... Bueno... Ok... Un Punisher... Vale... Me parece correcto... Eh... No sé qué tipo de deck estamos hablando... Uh... Podría hacerle... No... Es que... Podría hacerle un Spider-Man aquí en medio... Pero... Prefiero hacerle un Drax aquí... Por si juega algo en Washington... No... No juega nada en Washington... Ok... Jessica Jones... Vale... Correcto... Que vas a jugar en medio... Cuéntame... Me da un poco igual... Voy a jugar a la Gamora... Ya te lo cuento yo... Sabes... Ya te digo yo lo que voy a jugar... Dos cartas... Vale... Okoye... Y... Y... Un Capiarmil... Me parece... Cojonudo... Jessica Jones va a crecer... Por supuesto... Gamora... Boom... 12... Eh... Turno final... Tengo posibilidad de hacer Doctor Doom... La verdad... Son 19... Uff... Le hago crecer en 1 a Punisher... Si hago esto... Son 4... No... Yo creo que prefiero... Doom... Uff... Vale... Técnicamente si hubiese jugado... ¿Qué dices? Estoy perdiendo. 5, no, todavía no le he llegado a... que sí, que te calles. Podría haber hecho Taskmaster en la derecha del todo. Bueno, me la he jugado a Doctor Doom. Tampoco es la jugada más mala que podía haber hecho. Roque Tracundo ha crecido en coste, así que eso es un poco una putada, pero bueno. Bar sin nombre, vale. Si tiene una Bruja Escarlata puede jugar algo aquí. Yo de momento no puedo jugar nada, ahí. Voy a jugar a un Daredevil, en minas, por ejemplo. Si no hubiese subido el coste de Rocket, pues lo jugaré ahí, en minas también. Vale, Hawkeye, vas a jugar algo ahí para intentar que crezca, así que me voy a aprovechar, la verdad. Prefiero un Drax. Y voy a hacerse un Snap, por cierto. Ya que estamos, a ver. Ya que estamos, pues te hago un Snap. Un Snapper. Vale, efectivamente. Has jugado algo en minas de Primera Unión, me lo imaginaba. Un Rock Slide, hostia. Vale. Vale, vale. Turno 5, ¿qué vas a jugar? A ver, cuéntame. Cuéntame, caballero. Cuéntame usted, ¿qué es lo que va a jugar? Depende de lo que vayas a jugar, yo me adapto, ¿sabes? Dos cartas. Un Vibranium y un Jubilo. ¿Le puedo bloquear a Jubilo? ¿Tengo prioridad? Sí. Porque Profesor X bloquea la ubicación. Y Jubilo no te caga una carta del mazo. ¡Hala! Bloqueado. ¡No! Básicamente lo que está diciendo el Profesor X es un no. Te jodes, hijo de puta. Eh... Esto puede ser un 3. Esto es un 2. Ojalá poder jugar algo ahí en medio, pero bueno. Nada, yo creo que esto está ganadísimo, pero bueno. Groot, que creo que se convierte en un 6. Y... Starlord, que se convierte en un 5. Hulk Smash, me parece muy bien. Eh... ¿Le gana por defensa de puntos? No, me gana por defensa de puntos. ¡Uff! ¡Amigo! Ah, sí. Ha sido... Buena jugada la mía. Lo que no me esperaba es un Hulk en manos a ver. Pero bueno. Con Gamora sí que la habría ganado, por ejemplo. Mmm... Vale. Un Nova, vale. Así que es un deck de destrucción. Puede que tenga un Killmonger. Ehh... 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 Voy a hacer esto. Un Yondu, vale. Que me quita. Drax. Bueno. Turno 3, que tenemos. Torrestark. Ehh... Perfecto. Voy a hacerle Snap, de hecho. Va a jugar a Controller Stark. Pero vamos... Seguro. También jugará, eventualmente, algo en minas de Vibronium para cargarse al Nova, pero bueno. Puede que tenga un Killmonger por ahí, efectivamente. Vale. Ehh... Después de turno 5. Sí, así le impido jugar algo en Torrestark. Que se joda. No. Porque es justo después de turno 5, cuando te da el boost. Sabes. Entonces... Ehh... P-p-p-p-p-p-p-p... Turno 5, que hago, exactamente. Squirrel, ok. Carnage. Vale. Curioso. Ehh... Dash Masker. Y copio el 3. Bueno. No es lo peor, exactamente. Deathluck, ok. Sí. Jeje. Mira, funciona también. Bien. Funciona también el comando de saludar a la gente. Vale. Buenas tardes. ¿Qué tal? Ehh... Hmm... 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 Funciona. Hostia, death. Joder. Vidranium. Ok. Sí. Creo que hemos ganado. Sí. Sí, sí. Sí que creo que hemos ganado. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y funciona, eh. O sea, lo impresionante es... No solo digo que el deck funciona, sino que el comando funciona bien. Las palabras clave funcionan bien, y así el chat saluda automáticamente a la gente que dice buenas, hey, que tal, que pasa, como vamos, ese tipo de cosas, soy un genio, un genio, un genio, eh, Daily Bull, vale, que me ha dado, Star Wars, no, ah Jessica, joder, vale, tiene una Jessica Jones, ok, vale, eh, bueno, se puede trabajar con eso, Wakanda, muy bien, voy a hacerle un domino, Pedro, se llama Pedro, Pedro, minas de vibranium, ok, voy a jugar algo en Wakanda, por si acaso, no está jugando nada, me preocupa, voy a jugar mi Daredevil, voy a echar un Snap, por ahí, se ha retirado, vale, Pedro, hasta luego, es que no ha jugado nada, o sea, literal no ha jugado nada, no sé qué coño tiene en la mano, pero te hace de putas cartas de la mano, tendría una mierda, yo que sé, uy, esto, esto, tendría una mierda de mano, supongo, pero no ha jugado nada, lo cual es curioso, a más no poder, vale, menos uno de poder, me interesa, va a ser un dos de poder en total, voy a jugarla en medio, si juega algo en medio justo ahora, puede crecer bastante el Star Lord, la verdad, no, no ha jugado nada en medio, así que, me queda igual, básicamente, vale, más uno de energía, cuatro en total, Juego un Torninante, dos veces, ¿no? Los efectos al revelarse se activan dos veces en esta ubicación, ¿significa eso que no puede jugar nada turno 4 y turno 5? Entiendo que no, pero si juego un drags, ahí sí, ¿no? Entiendo que sí se... ¿por qué no juegas nada en medio, hijo de puto? Ala, pues nada, ah, no, claro, que es, eh, venga, va, speedrun, jubile, ok, ¿qué le vas a cagar? Ironheart, vale, me parece muy raro que esté jugando cosas ahí, pero vale, eeeeh, pues jugar, por jugar cartas... Espérate, quieto, 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 vamos a hacerlo bien, ahora sí, snap, me paso. No juega nada en medio, ¿por qué no juega nada en medio? Pero si todas sus cartas son de jugar cosas en medio, ¿qué coño me estás...? O sea, no entiendo, de verdad, no entiendo. Eh, pues vale, Doctor Doom, supongo, 5, 5, 13, ¿le igualo entallar Tinkerer? Supongo, no lo sé, ¿por qué no juega nada en medio? O sea, pero nada. Vale, Artin Zola, eso tiene más sentido, ok. Eh, ¿me gana por diferencia de puntos? No, le gano yo por diferencia de puntos. Eh, pero a ver, todo su mazo se basa en jugar cosas de rebelarse. ¿Por qué coño no juegas cosas aquí en medio? O sea... No sé, su mano inicial tendría que ser una puta mierda. O sea, tiene Artin Zola y lo ha desbloqueado, así que... Ha abierto cofres, seguro, eso seguro. Que a lo mejor su mano inicial era una mierda, no te voy a decir yo que no. Pero me sorprende mucho. Me sorprende mucho que tu mazo sea en plan de cosas de rebelarse y no juegues nada, nada en Camartag. Vale, Colum, ok. Esto es más de moverse. O sea, es más de decks de movimiento, se benefician de eso, por ejemplo. Se ha retirado, what? Supongo que su mano sí que sería una puta mierda. Se ha retirado, what? Bueno, pues se ha retirado, pues no pasa nada, oye, ya está. Ha dicho, no, no quiero jugar contra ti, ya está. Vale, Mar del Cuervo. Eso es un poco una putada, la verdad. Eh... ¿Róquete en medio? Róquete, coño. Róquete en medio. Va, venga. Que no se diga. Puente de defrost, ok. Es después del turno 4, vale. Psylocke, ok. Eh... Desactivar efectos continuos, vale. Eh... ¿Qué efectos continuos tengo, por ejemplo? Profesor X, vale. Sandspot, ok. Puede ser un deck de... Eh... Infinaut, supongo. Eh... Ah, sí. Le voy a tocar un poco a los cojones. Vale, no ha jugado nada en turno 4. Eh... Uff, vaya. La rebelde ha llegado un poquito tarde. Eh... Me imagino que jugar algo en medio. Porque... Isla de Extensión lo tiene bastante fuerte. Con Sandspot. Magic, vale. Ok. Es un poco raro ver Magic. La verdad. Eh... Task Masker y tal, el Snap. Task Masker va a coger... O sea, Task Master, coño. Task Master. Va a coger el poder de Gamora, así que no está nada mal. Si tiene un Shang-Chi en el mazo, estoy un poco jodido. Pero bueno. Así le puedo tocar un poco los cojones con su Sandspot. Un David Dinosaur. Ok. Eso sí que es raro. Ah... Doctor Doom. Si hago esto... Ya, pero no. Tiene que entender, estos son 5 para todas las ubicaciones. Eh... Probablemente tenga un Munger en mano... Voy a decir que sí. A ver, tiene Sandspot. Jugará algo en turno... 7. Le subirá el Sandspot en 1. Puede que tenga 11. En la localización de la derecha. Eh... Le va a crecer... O sea, mi Hawkeye va a crecer en 2. Doom... Doom va a crear Doom Bots. Martel Wolf va a estar cubierto con un Doom Bot de 5. No sé si va a ser suficiente, la verdad. Vale, ha jugado 2 cartas. Ok. Walsbane. Ok. Y Jubilee. Vale. Me da igual lo que le bajes. Un Shang-Chi. Puta madre. De puta madre. Menos mal que ese Shang-Chi no ha salido en otra ubicación. Porque si no estaría jodidísimo. Me da cago en dios. Maravilloso. ¿Ahora no he acudizado esto ya? No, todavía no. Vale. Ah, que van a meter una acudicación en diciembre para poder conseguir cartas. O sea, poder conseguir cartas específicas. Lo cual... Bastante bien. No te voy a decir yo que no. Para completar decks siempre vienen bien. Debemos dar débil. No pasa nada. Lo que no he entendido muy bien es lo de fijar. O sea, fijar cartas cuando meten la acudicación. ¿Fijar cartas cuesta algo? Por lo que han dicho. Entiendo que no. O sea, entiendo que cada 8 nos aparece una carta y si quieres la fijas y ya está. Snap. Snap. Ok. O sea, sí que han explicado un poco el tema de Medusa. Vale. Me lo das. Gracias. ¿Es para ver si yo te lo doy de vuelta? Mmm... No. No te lo voy a dar de vuelta. Por esa maravillosa ubicación que acaba de salir. Por cierto, Snap. De vuelta para ti. Yo entiendo que cada 8 horas va a salir una carta que no tienes y la puedes fijar hasta que tengas suficientes tokens de coleccionista de estos raros para poder desbloquearla. Eh... Desbloquearla. Mmm... ¿Le doy un... Espirma? Venga va. Le doy un Espirma. No le voy a dar un Drax. Ni de coña. Pero... Pero ni de coña. Ni de putísima coña. Un Quinjet. Vale. Y un Rocket Raccoon. Ok. Ah... El Rocket Raccoon es el que me ha robado. Ok. Me parece correcto. Vale. Turn 5. ¿Qué vas a jugar? Cuéntamelo. Cuéntamelo. Uh... Podría hacerle un Profesor X en Mundo Máquina, la verdad. Son 6 de poder. Le bloquearía en Mundo Máquina. Claro que le daría Profesor X. Es un poco árduo. Pero puede funcionar. A ver. ¿Qué vas a hacer? Depende. Porque si juega Spiderman en la derecha del todo. Estoy un poco... ¿Sabes? Un poco vendidillo. Un poquito. Un poco vendidillo. Bueno. Cuando quiera hará su turno. Y nosotros haremos el nuestro. Teniendo a Dark Devil. Que nos dirá qué coño va a jugar. Y dónde coño lo va a jugar. Bueno. Así que... Paciencia, supongo. Vale. ¿Qué vas a jugar? Spiderman. Y Electra. ¿Electra se va a cargar algo? No. Vale. Spiderman me va a joder algo. Puede ser. Pero. Pero. Pero, 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 pero. Me va a jugar a Electra. Vale. Le voy a tocar los cojones con... El precioso... Voy a decirlo bien. Profesor X. Bloqueado. All systems go. Ala. Turno final. Eh... Drax... Bueno espera. Que todo. Drax es un más cuatro, ¿no? Y Groot es un más tres. Esto es un más tres. Eh... Técnicamente si hago esto... Groot son más tres. Esto es un más cuatro. Sí. Estamos bien... Sí. Hulk, hostia Vale Ok Pero no pasa nada Porque aún así ganamos ¿Por qué? Os lo estáis preguntando Porque Las habilidades de las cartas Surten efecto antes que las habilidades Bueno, los efectos de las cartas Surten efecto, valga la redundancia Antes que el efecto de la localización Entonces Drax Se buffa porque ha jugado una carta aquí este turno Y se duplica por el tema de Efecto de localización Y lo mismo con Star-Lord Así que divertido Podría haberle cazado un Shang-Chi ahí En la puta cara, la verdad Pero bueno No ha hecho falta Tampoco es que lleve Shang-Chi en el mazo Así que bueno Pero sí, o sea Parece que Shang-Chi Y los mazos estos de Hulk A ver Entiendo Shang-Chi para cosas como Hacer frente a un Infinaut, por ejemplo Vale, Atilan Ok Entiendo que por eso Está O sea, por eso está saliendo tanto Shang-Chi Últimamente Por tema de buffos y tal Y para hacer frente a cosas como Hulks y Infinauts Supongo A ver Todavía tiene sentido Porque Pues eso Minas, ok En el principio tiene todo el sentido del mundo Llegar Shang-Chi en el mazo Scarlet Witch Ok O sea, tienes una muy buena mano Y no quieres Ok Me parece correcta Rocket Rocket en medio Por ejemplo No, vale Uh Rock Slides Ok Vale, turno 5 Probablemente juega con el laboratorio de Shuri Voy a hacerse Snap O ponerse Snap de vuelta Vale Probablemente juega con el laboratorio de Shuri El oponente Así que voy a hacer Tax Masker en medio Para copiarle el poder a Gamora Cuando hago eso No, no, mira Profesor X Míralo El Carbo Carbo Turno final Eh Uh Si hago esto Son 5 de poder Sí El Doom Bot Killmonger Vale Iceman Ok Y Korg De acuerdo Aún así Te gano O sea, no me esperaba del profesor X La verdad No me esperaba del profesor X Ahí Si Daredevil hubiese salido un poquito antes Pues habríamos tenido la ventaja de la premonición Sabes Pero bueno Eh Daredevil está aquí para ayudarlos Bien, estoy a punto de llegar ahora A ver si llego antes de terminar el streaming Entiendo que sí Porque normalmente suelo estar dos horas Más o menos Y teniendo en cuenta que he empezado un poquito tarde Por el tema de ir al baño y tal Podemos estar aquí dos horas tranquilamente Vale Vale En Rocket Me lo guardo para un posible turno 6 Me lo guardo para un posible turno 6 Venga va ¿Por qué? Tengo un precioso Daredevil Que lo vamos a jugar Academia Strange Lo voy a acabar moviendo Después de turno 5 Voy a hacer esto Porque entiendo que irá por Asgard Probablemente Tengo Gamora turno 5 Con Dark Devil Así que bien Sabes Tenemos Taskmaster Para turno 6 Por ejemplo Vale Si que ha jugado algo con Asgard ¿Qué es lo que ha jugado con Asgard? Agente 13 Vale Puede ser un deck De coleccionista Supongo Después de turno 5 Va Lo voy a bloquear Academia Strange Venga Iron Fist Ok Y Puig Trix Vale Correcto Turno 5 A ver ¿Qué me cuentas? Daredevil ¿Qué es lo que voy a hacer? Es un deck de movimiento Con Agente 13 Eso sí que es raro A ver Se puede dar el caso Pero No sé Hay cartas bastante mejores Que Agente 13 ¿Qué es? Hop Goblin Ok Te voy a hacer un Snap Vale Que lo sepas Voy a hacerte un precioso Profesor X Que lo sepas Vale Te vas a quedar con el Hop Goblin Porque te lo voy a bloquear En la ubicación Porque tengo prioridad Hijo de puta Hala Te quedas con el Hop Goblin ¿Qué te parece? ¿Eh? Amigo ¿Qué te parece la idea? Turno final Vale Tecnicamente va a jugar algo En Onslaught Probablemente Si hago esto Son 12 Y 13 Si Por diferencia de puntos Debería ganar En principio O sea Solo por la diferencia de puntos Pero bueno Vamos a intentar asegurar la victoria Nunca está mal Hemos hecho Snap Si Hemos hecho Snap Por si acaso O sea De hecho Hemos hecho Snap En turno 5 Por tema de Hop Goblin Bloquearse En la localización La verdad es que No me esperaba que Profesor X Sirviese para tantas cosas ¿Sabes? O sea Bloquear la ubicación Siempre está bien Sí Pero es que no solo eso O sea Te quita el tema Te quita el tema de preocuparte De Carnage Por ejemplo Te quita el tema De preocuparte De Heimdall Por ejemplo Infinite Out Vale Cojonudo Perfecto O sea Le ha cagado Un Infinite Out Directamente O sea Sí que parece que Shang-Chi Tiene sentido ¿No? Por lo que Por lo que Estamos viendo Shang-Chi Tiene mucho sentido Dentro de los decks Quizás debería buscarme La forma De meterlo En el deck Que estoy jugando Ahora mismo Por si acaso Vale Wakanda Ok Agente 13 Vale Mundo Maquina Vamos a hacer Un Daredevil Una Angela Vale Vaya Eso es un poco Una putada Pero tengo a Groot Que me sirve Vas a jugar algo Probablemente Donde está La Angela O sea Quiero decir Pero De calle Cable Ok Sanspot Voy a ver I am Good Road Hawkeye Hawkeye A ver Va a cagar cosas Donde está La Angela Así que va a ser Un Bueno Ok Hostia Pues si que vas a asegurar La puta mierda Esta Con una Jessica Jones Y un Sanspot Su puta madre Bueno Turno 5 A ver que haces Que es lo que vas a hacer Cuéntame Vas a jugar algo ahí Que es Spiderwoman Ok Spiderwoman 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 Tiene prioridad Él Vale Entonces Esto se va a convertir En un 8 El suyo Se va a convertir En un 10 12 5 Ah no Quieto 12 más 2 14 Y el mío Se va a convertir En un 8 Y 5 2 13 13 13 Si 13 Cálculo rápido 14 Principios Si No No Quieto Ah si 12 Efectivamente 14 5 Lo he hecho bien 5 13 Si efectivamente Vale Dumb Técnicamente Le hemos dado Profesor X Podría hacer Esto Bueno Claro Que es un Coste 2 Con 5 Sería suficiente No Porque sería Lo mismo Que hacer Profesor X Básicamente Esto Y esto Claro Que no puedo Jugar Cortes 1 Ahí A ver Espera Nos vamos Pierdo Si hago esto Son 5 Y 2 7 15 Si hago esto Si También Pierdo Igual Si hago esto Pierdo Igual Si Aunque Jugase Star Lord No No me daría Para ganar No me daría Para ganar Y Menos me Que he calculado Bien La mierda Esta De Profesor X Porque Si no Estaría Jodido También Vale Dark Devil Va a ir Caer Pero Lo que voy a hacer Ya Odin Muy bien Me viene Muy bien Para temas De Gamora Y cosas así Oh mira Un Dark Devil Oh mira Otro Dark Devil Los efectos De Dark Devil Se niegran O sea La única forma De negar Un Dark Devil Es jugar Un Dark Devil Porque así Ninguno de los dos Sabe que coño Va a jugar Turno 5 Cosas Vale Vamos a hacer Un Domino Por ahí Otro Dark Devil Que es el que me ha copiado Con Daily Bull O sea Tenía uno Él En el deck Y me ha copiado El Dark Devil Con Con esto Con el Daily Muy bien Va venga Un Speedman Por ahí Wave Vale Turno 5 Eh Puede que juegue Algo en medio Así que Vamos a hacer eso Jubilee Vale Que le cagas Un Infinite Hostia Eso es peligroso No te voy a decir Yo que no Eh Vale Le cago a un Odin No Pero sí que le cago Un Dark Master La verdad Le cago a un Dark Master Son suficientes Profesor X Vale Ah Mierda He jugado mal El propio jugar He jugado mal El Dark Master Tenía que haberlo jugado Primero Antes de Antes de Que Antes de Que jugar El puto Hawkeye Mierda Papi Mierda El orden De los factores Y alterar el producto Claro Porque si hubiese 12-12 Había sido 24 Más 3 Eh 27 Le había igualado Aquí Va a ser grande Que putada Más grande Amigo Esto O al revés Esto Que putada Más grande Que cagada Más grande Amigo Namor Vale Por suerte Es suficiente Para Ah bueno No claro El El Sunspot Coño Verdad Ay Que putada Amigo No me he dado No me he dado Cuenta Te lo juro Por Dios No me he dado Cuenta No me he dado Cuenta De que primero Tenía que jugar Tashmasker Y luego Ay Putada Va Venga No Vale Pero podemos Hacer Uh Vale Eh Hacemos dos Starlords Es que me haría Gracia Esto Ah Voy a hacer Dos Starlords Venga Efectivamente Vale Dos Backies Robamos una Carta Doom Esto Por ejemplo Snapeamos Por cierto Hola Vaya Ha caído Donde no debía El Hawkeye Quiero decir Eh Uff Le hago dos Spiderman Si Le hago dos Spiderman Venga Vale Yondu Que se carga el Groot Ok Carnage Vale No 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 Ni de lejos Amigo Ni de lejos Pero ni de lejos Pero ni por asomo Ni por asomo Tendría que haberme guardado Una de las Locaciones O sea Una de las Huecos gratis Para Gamora Por ejemplo Por ejemplo Vale Turno dos Domino Así que bueno No está mal Hood Vale Ok Probablemente tengas algo para cargarte ese Hood Como un Deathlock O un Carnage A Iceman Vale A Drax Bueno Ok Me imagino que tendrá un Carnage O un Deathlock Supongo Si no Jugara el Demonio En Kling Pero vamos Killmonger Vale Si También También sirve el Killmonger Si Si Nicky Fury Ok Ala Ala Hostia El Doctor Octopus Onslaught Thanos Vale Y Drax Vale Ok Pues Supongo que Daredevil Podría hacerle un Galactus Pero bueno Vale A ver Turno cinco Que va a cagar Podría hacerlo un Galactus Estaría gracioso Pero no creo que sirva de mucho La verdad No vas a jugar nada en turno cinco No vas a jugar nada en turno cinco Zopechoso Vale Vale No juegues nada en turno cinco Me parece bien Me parece bien Yo tengo mi precioso Profesor X Que va a bloquear esa localización Así que Ala Juega al Infinaut Juega al Infinaut Juega al Infinaut Venga Venga campeón Juega al Infinaut Eh Juegalo Pero porque no juegas Ah que no puedes ganar Vaya Que pena Que pena Que pena Que pena más grande Vaya Vaya Por Dios Que triste No poder jugar en Infinaut Vaya Por Dios Dardevil también sirve para eso Para cuando veas que no juega nada en turno cinco Decir Vale Es un Infinaut Minas Vale Minas Minas de Vibranium Ok Me parece correcto Bueno también tengo que decir que este deck antes tenía Watu Para saber las localizaciones y tal Pero al final lo acabé quitando Lo acabé quitando y creo que funciona bastante mejor así La verdad Atilan Pues vale Pues venga Pues un Domino por ahí ¿Por qué no? Bucky Ok Tiene sentido del Bucky Probablemente tengas Carnage Tengo prioridad Vale Vas a jugar A lo Probablemente Ah carajo Costo no puedo jugarlo ahí Eh Voy a hacerte un Snap De paso No puedo bloquearle todavía al Bucky Porque no tengo suficiente energía para Profesor X Pero bueno Vamos a hacerle un Groot Por si las moscas No Vale Killmonger Ok Turno cinco Que vas a jugar Que vas a jugar amigo Cuéntame Si juega el Carnage Eh Profesor X de cabeza Aunque también podríamos jugar Drax Pero Prefiero bloquearle el Carnage Si es que lo juega Si juega Deathlock Son cinco de poder Nueve Nosotros tendríamos ocho Ahí sí que estaríamos un poco más jodidos Pero bueno Vale Vas a jugar algo Ironheart Más uno Más uno O sea seis Perfecto Te hace cojón Lo que juegues Un Ironheart Ala Bloqueado Podría tener un Odin Y joderme vivo Pero bueno Me imagino que no tiene un Odin Me imagino Mira pues si tiene un Odin Vaya Que inesperado Así no voy a llegar ahora Antes de irme del directo ¿Sabes? Vale Jala Ay el Odin Madre mía Entiendo que Entiendo que Profesor X No bloquearía El Odin O sea no le quitaría el efecto De al rebelarse ¿Cierto? Me imagino que no Podría joderle un poco En Hala La verdad Bueno Me va a guardar El jodimiento Por si acaso Porque Hala entra en efecto Después del turno 4 Bueno Mojo Ok Puede que tenga un Deck De Dr. Octopus Supongo que eso es Lo lógico Para Mojo Dr. Octopus Podría ser Pero no lo sé Colosso Eboni Vale Me imagino que sigue teniendo un Dr. Octopus Ah bueno claro que es un coste 5 Es un coste 5 Si 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 Quiero decir que Dr. Octopus es un coste 5 Vale Voy a hacerle Snap de vuelta Tecnicamente si es un coste 5 Lo vería con Daredevil Así que bueno Me puedo adelantar un poco a ello Si juego algo en Hala Que probablemente lo haga Grut y Rocket Le subirían Bastante O sea Le superarían Por bastante Así que bueno Vale Le jugarán algo Scarlet Vale No sé exactamente Lo que me suponía Pero bueno Esos dos Hacen su trabajo Así que bien Turno 5 Que es lo que vas a jugar Cuéntamelo Puede que sea un Eh Dr. Octopus Por tema de Muello Básicamente Que de continuo Si ambos jugadores Tienen 4 casas En esta locación Más 6 de poder Y Los analan Vamos Vale ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a jugar? Cuéntamelo ¿Qué es esto? Un Wong Va a jugar un Wong Podría bloquearle Sí Voy a bloquearle Kunlun Perdón Vale Wong ¿Qué es lo que puede jugar con Wong? White Tiger Puede ser Eh Podría jugar ¿Qué más podría jugar? Supongo que White Tiger Sería lo más lógico Eh Si juego esto aquí Serían 24 Así que no Tengo que jugarlo Sí Tengo que jugarlo en medio Spectrum Vale Sí No había tenido en cuenta Spectrum Sí 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 También tiene su lógica Correcto También tiene su lógica Sí 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 Un trono espacial Vale Si aparece Daredevil por aquí Pues bueno Podría servirme bastante de ayuda Para prevenir el trono espacial Por ejemplo Limbo Ok Domino Pues hola Domino para abajo Coloso Vale Pues vale Pues un Hawkeye Podría tener Green Goblin El enemigo Y joderme El trono espacial No lo sé ¿Cómo de común es llevar Green Goblin? Pues no tengo ni puta idea La verdad Podría joderme No te voy a decir yo Vale Ha jugado dos cartas Así que no es Green Goblin Agente 13 Y Centinela Supongo que tendrá Coleccionista Hecho el Groot Turno 4 Voy a echarle el Groot No tengo Daredevil Y no parece que vaya a aparecer por aquí Así que nada Podría tener Hawke Goblin Podría ser No Tiene Parece un deck de estos De De coleccionista Así que bueno De coleccionista Lo juego aquí Pero Si lo tuviese Ya lo habría jugado 16 cartas en la mano Podría ser un Devil Dinosaur Supongo Supongo Que podría ser un deck De Devil Dinosaur Vale Coleccionista Ya está Mantis Pues si Es un deck De coleccionista Me imagino que va a jugar Moon Girl O Devil Dinosaur O así Así que voy a hacer Esto Esto Y esto O sea Snap Y terminar el turn Jugando Gamora Si Juega algo En trono espacial Pues me llevo 12 puntos Más Taskmaster Que va a ser Otros 12 Entiendo que jugar A un centinela O un Moon Girl Que es lo que tendría sentido O un Devil Dinosaur Claro Ahí está La cosa No Vale Armadura Armadura Vale Técnicamente Haciendo esto Son 7 De Poder Son 12 Si Tiene Moon Girl Coleccionista Crecería Bastante La verdad Destructor Destructor ¿Cuál? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo que destructor? ¿Y qué coño vas a jugar? O sea Tiene que superar 11 de poder Ha jugado una carta El último turno Así que no puede hacer Infinite Hulk Hulk Puede ser Hulk Serían 12 de poder Le daría suficiente Para ganarme Técnicamente hablando Tiene 5 erros en la mano Pues bueno Pues podría ser un Hulk Si Supongo que si Un Destroyer Vale Ha snapeado Así que Sí que podría ser Un Hulk Entiendo ¿No? No Ha jugado Tres cartas Ángela Sentinela Vale Se ha ganado Por licencia de puntos Ok Pues muy bien Un Destructor Hostias Es curioso Como mínimo Claro Es que no me esperaba Un puto Destructor Sinceramente Vale Va a ser Diablos Va a ser Los Diablos Perdón Coleccionista Muy bien Isla de Mir Vamos a hacer Un Groot Por si acaso Pero ganar Por licencia de puntos Y empezar a spamear Bien jugado Bien jugado Bien jugado Bien jugado Relájate Tronco Vale Eh bien Perfecto Eh Vas a jugar Algo seguro En Lockjaw Para usar su habilidad Básicamente Tenemos el turno 5 Reservado Todo para nosotros Así que no está No está nada mal Sabertooth Carnage Vaya por dios Te has jodido El Lockjaw Vale Turno 5 ¿Qué vas a hacer? Cuéntame Tus secretos A lo mejor no juega nada Vale digo Ah mira Un Infinite Agente 13 Y Moonger Ok Agente 13 No sé No creo que esto Puede que tenga un débil Denosa en la mano Pääse Asi Voi 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 No me he llegado a oro Por 1 Osea Por un rango Quiero decir Bueno Bueno Si no me he llegado por aquí Directo Para hacerle raise No me he llegado Tura Tu No parece que hay una vez Que ya cheek Me he llegado a ver Vale, pues nada. Vale, pues la vamos a ir dejando por aquí. Que ya tengo que ir a escena, dejándola. Bueno, está bien saber que las palabras claves funcionan para los comandos y tal. Está bien saber que los comandos funcionan, ¿sabes? Bueno, pues nada. Espero que os haya gustado el directo. Si lo veis tan diferente, espero que os haya gustado el diferente. Intentaré poner en la descripción del vídeo de YouTube el link al canal de Xander.